decirle que nos preocupa más este escenario de crisis 2010, 2011, 2012 que el escenario 2008, 2009. Pero la crisis 2008, 2009 fue una crisis financiera, pero esta crisis de 2011, 2012 es una crisis de insolvencia. Y las crisis de insolvencia teóricamente son de las peores formas de crisis. ¿Por qué? Porque implican una salida lenta debido a que implica una voluntad política férrea para poder salir de la misma, cosa que no vemos actualmente. Socavan la estabilidad social, evidentemente, y política de las naciones, entonces hay mucho de turbulencia social, y la turbulencia social lleva necesariamente a cambios políticos, y que los ajustes necesarios para corregir los exequilibrios elevan, casi en la mayoría de los casos, generalmente, los niveles de pobreza. Entonces los niveles de pobreza en Europa, estos dos, deberían elevarse de manera significativa para poder observar en el mediano plazo una salida ordenada o una corrección de esos desequilibrios. El riesgo es ahora real, la clave es la falta de confianza, lo que hemos mencionado para restaurarla se requiere austeridad fiscal, algunos países lo están haciendo, pero también un plan socioeconómico muy creíble. Entre tanto, los mercados financieros pueden afectar la solvencia de países que estén en la mira, digamos así, debido a los ataques especulativos. Y ahí estoy pensando principalmente en Italia y Francia. Gran parte de la agudización de la crisis de Portugal y Irland y Grecia fue por ataques especulativos de los mismos mercados financieros. Entonces se vuelve una especie de profecía autocumplida. Algo de eso es un temor, podría ser una preocupación para Francia y Alemania, o Francia y Italia, perdón, el próximo año. Aumento de los costos de capital, el senso y desempleo alta. El mundo se diferencia. Sí, yo creo que ya es cada vez más difícil hablar de países desarrollados y subdesarrollados o emergentes. Yo creo que ya los mercados están dando una lectura distinta. Están diferenciando a países fiscalmente solventes y fiscalmente insolventes. Y en base a esa diferenciación se van a dirigir los flujos de capital en el futuro. Todo depende en qué cuadrante estén. Un cuadrante de crecimiento mayor al potencial y déficit manejables, o un cuadrante de crecimiento bajo o recesión y con déficit altos. Felizmente que países emergentes, Latinoamérica, como Perú, están en el cuadrante, en nuestro caso estamos en el cuadrante correcto, con un crecimiento cercano al potencial, proyectado alrededor del 6% para este año y el 5% para el próximo, y con relativamente fortaleza fiscal, un superávit fiscal esperado de cerca de 2% para este año y el 1% para el próximo. Entonces en realidad, bajo ese punto de vista, desde la situación de Perú, la posición en la cual el Perú enfrenta este nuevo embate de la crisis financiera mundial es mejor incluso que la posición que teníamos en 2008. Y estas características, no solamente en el Perú, de algunos países de América Latina también. Su situación fiscal y monetaria está mejor que en la de 2008, al menos con más espacios. Después ahondar un poco en eso. ¿Qué nos dicen los mercados? Bueno, los mercados reflejan el comportamiento psicológico, reflejan situaciones de emociones generalmente y se dejan llevar mucho por ellos, ¿no? Situaciones de optimismo, de euforia, de ansiedad, pero también de negación, de miedo y de pánico. Y eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Como la semana pasada los mercados financieros mundiales entraron a una situación de pánico, con caídas muy bruscas, no vistas, incluso algunas de ellas, desde 2008-2009. Y esta semana vemos mercados más con la expectativa de buscar noticias positivas, como justamente decíamos, los mercados están dejando llevar estos días por expectativas y no por indicadoras. Y esos son más rebotes dentro de una tendencia que podría ser una especie de ser mucho hacia abajo, ¿no? En medio de eso vemos el primer cuadro, cómo el equity, o sea, los mercados bursátiles han tenido en los últimos siete días comportamientos negativos muy marcados, ha habido un aumento generalizado de la aversión al riesgo, ¿ok? Básicamente acompañados por revisión a la baja de los ciclos económicos, esta mayor probabilidad de la inversión mundial, débiles discursos de las autoridades, creo que pegó mucho la visión pesimista que dio la FED, y los agravamientos de la crisis financiera en Europa. Entonces, estos temas van a ser recurrentes. Estos momentos de mayor aversión al riesgo van a continuar y vamos a seguir viendo estos hipos, yo creo a la luz de lo que hemos analizado, por lo menos en 2012 y tal vez en 2013, si es que no se logran tomar medidas correctivas contundentes. En función de ello, en los mercados se observan altas correlaciones, en nuestro caso el mercado bursátil peruano muestra una alta correlación con el precio del cobre, como lo ven aquí, la línea roja es la bolsa de Lima, la línea marrón es el precio del cobre. Si esperamos un escenario de recesión mundial, sí evidentemente va a haber un descenso del precio del cobre, y Perú como país minero podría haberse afectado. Sin embargo, también es cierto que uno de los metales refugios es el oro, y por lo tanto el oro debería continuar siendo ese metal refugio y tener una presión al alza en un contexto de recesión y de expresión mundial. De ese punto de vista, la posición peruana es relativamente privilegiada. La composición de nuestras exportaciones mineras son casi la mitad metales industriales, la mitad metales preciosos, principalmente oro. Por lo tanto, haciendo ejercicios de descensos del cobre y aumentos del oro, vemos una especie de hedge natural para el Perú. Las caídas por producto de los descensos del precio del cobre podrían estar con una alta probabilidad compensadas por aumento del precio del oro y de esa manera reducir el impacto negativo sobre las cuentas externas del Perú. Es algo que es particular y positivo para nuestro país, no necesariamente para otros países que tienen otra estructura de exportaciones. Los mercados cambiarios los hemos visto sumamente volátiles. Ha habido en la mayor parte de la primera parte del año una fuerte apreciación de las monedas de mercados emergentes, pero cuando hay estos eventos de fuerte aversión al riesgo, los inversionistas venden justamente estos activos, lo hemos visto en las bolsas, en el mercado de las monedas, en los commodities, en los bonos, y lo que quieren es liquidez. Se buscan refugiar en liquidez. Y hoy día la liquidez en el mundo es el dólar y los activos empresarios en dólares, sea la misma moneda norteamericana o los bonos del tesoro americano. Entonces, estos fuertes movimientos cambiarios están motivados por flujos de liquidez, por una preferencia en muy corto plazo por liquidez. Y eso se ha observado una fuerte apreciación del dólar y una depreciación del resto de monedas, dando la forma de un hipo cambiario, como lo vemos nosotros. Son hipos cambiarios producidos producto de la incertidumbre mundial que en algunos casos han estado acotados por participación fuerte de los bancos centrales. El Real Brasilero, por poner un ejemplo, había registrado una apreciación muy significativa de la moneda más sobrevalorada de enero a agosto. Sin embargo, en septiembre, producto de estos hipos, tuvo una depreciación muy significativa que prácticamente corrigió y borró, como podemos ver en el gráfico, toda la apreciación que había habido en el año. Esta línea verde es la fluctuación del Real Brasilero, una apreciación muy significativa de un fuerte hipo que tuvo que ser acotada por la intervención del Banco Central, colocando subcambianos por cerca de 2.800 millones de dólares. En medio de esa volatilidad, también, esta línea roja es el sol peruano. El sol peruano se ha venido caracterizando por ser la moneda más estable de la región. No solamente por sus fundamentos, sino también por la forma como ha actuado el Banco Central del Perú, acotando esas volatilidades. Si uno ve la trayectoria histórica del sol, a nivel local sentía la percepción como que habíamos tenido una fluctuación muy brusca. Habíamos pasado de 2.72, que fue el low, el 8 de septiembre, a niveles de 2.79, 2.80. De 2.72 a 2.80, a nivel local la gente percibía como una fluctuación muy brusca. Pero esa fluctuación solo resultaba una variación de 2%, mientras que comparativamente en ese mismo periodo Brasil había tenido una fluctuación de 9%, Colombia y México entre 7 y 8%, Chile también cerca de 6%. Entonces, relativamente, comparado con como habían fluctuado otras monedas, no era tan significativo. Y a pesar de ello, el Banco Central salió y vendió dólares y realizó algunas operaciones cambiarias para acotar esa volatilidad. Como nosotros lo vemos, estos son básicamente hipos. Los fundamentos de América Latina no han cambiado, siguen siendo sólidos y por lo tanto, esos fundamentos no deberían dar la orientación y la tendencia en mediano y largo plazo. Sin embargo, la situación mundial va a hacer que en el futuro estos hipos probablemente sean recurrentes. Finalmente, para terminar con esta presentación, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que engloban cómo vemos la situación en general. Y en particular la posición de un país de Latinoamérica, en este caso de Perú, por ejemplo. La posición que tenemos es relativamente importante, correcta sobre todo, respecto de la situación que teníamos en el 2008. Estamos más fortalecidos. El entorno internacional es incierto, efectivamente. No va a ser fácil, sobre todo, crecer y manejarse en política macroeconómica en un contexto de recesión mundial. La posición en el caso del Perú es relativamente favorable, básicamente por la ausencia de desbalances macroeconómicos. No tenemos desbalances desde el punto de vista fiscal, ni desde el punto de vista externo, ni por el lado de precios, los cuales están relativamente estables, ni tampoco por el lado de crecimiento. Es uno de los pocos países que tiene un crecimiento cercano a su potencial y posiblemente este año cerremos, como lo ha dicho recientemente el Fondo Monetario, con la inflación más baja de América Latina. Entonces, macroeconómicamente la combinación es bastante interesante, sobre todo si es que en medio de este contexto queremos seguir atrayendo capitales extranjeros. El Perú y otras economías emergentes registran una dinámica distinta. Vemos al sol ganando valor, aún siendo una apuesta firme para el mediante y largo plazo. Sin embargo, también es cierto que la crisis nos enseña que financieramente debemos estar muy atentos, porque en cualquier momento pueden aparecer cisnes negros. Todo este proceso de los últimos cuatro años, para quienes seguimos la economía de cerca, ha sido una lección de cómo interpretar, cómo manejar una economía con constantes desequilibrios. Y en desequilibrios, como les decía al comienzo de esta disertación, cualquier evento puede suceder. Las herramientas tradicionales de análisis de probabilidades no son muy efectivas. Todos conocemos la campana de Gauss y cómo se calculan las probabilidades y la teoría de las colas. Sin embargo, la realidad nos dice que la probabilidad es que suceda un cine negro. Un cine negro es un evento, en teoría, de poca probabilidad, pero cuando sucede, de muy alto impacto. Y eso es lo que ha venido pasando en el mundo y es una característica de este tipo de crisis como la que estamos afrontando. Sucesos inesperados y de alto impacto. Y eso es a lo que hay que estar preparados. Entonces, manejar escenarios de alguna manera, de alguna manera, estar muy atentos a ver si los fundamentos de las economías cambian en el mediano plazo, es por hoy lo que más podemos hacer como analistas de la economía mundial. Gracias por su atención y estoy participando en su pregunta. Gracias.